Lleva a caer ya Aquí vamos Este lugar es bien bonito, esta mangrera Lleva a caer 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 a ver y miren bien cómo se mira y agarramos y en atarrayas acabo de tirar y miren ahí como se mira mire el pescado que más agarrar un cuidado se llama agarrado miren qué bendición nos acaban de dar diosito miren cómo se mira miren la bendición que salió todas estas parejas de un solo tiro salió la comida y miren amigos las pescas bien de paciencia y le está recogiendo caiga para que vean todo lo que uno pasa para poder agarrar los pescados si como si cuesta aquí agarra los pescados para los agarra uno pero es lo lindo salir así la pesca para mí no me cuesta yo me divierto en ella si y les mostramos todo para así para que vean todo el proceso que pasamos todo así cuando empezamos y todo eso y lo bonito que es también yo me lo estoy dejando perdida me lo estoy dejando perdida ya entonces se sufridora chocan ya ya vaya pues me a paso no me quieran pero siempre voy a aparecer ahí si aunque no me quieran yo le me siento cuando salen los pescados se emociona bastante uno ojalá a ver si viene bastante chiquita viene no vienen hoy no vienen aquí vamos llegando al siguiente tiro a ver si viene a ver a ver si vienen ahí vienen ahí viene uno pero es un aletón eso es lo que queremos nosotros para comérselos en sopa como cake para comérselos en sopa como caiga o si no se van los pescados a ver ahí vienen no hay que perder la fe ahí deben venir vienen miren miren esa mojarra miren cómo se mira como la que las máquinas que van a referirse más bonita la cacerola lo que hacen es que tienen espinitas eso se tienen primero de agarramos muchos pescados a ver cómo viene esta tarde ojalá que venga llena de pescados cosas que pasan es lo bonito es parte de la pesca y esto es lo bonito de la pesca un tronconcito un solo palito lo que pueda hacer cuando van de espinas y cuesta sacarlo amigos miren miren yo creo a ver cómo a ver si la hace buena la atarraya te voy a ayudar no vamos a ver si la bueno amigos ahí se está dando cuenta todo lo que uno pasa en la pesca pero es algo divertido como les digo no todos los atarrayazos son iguales en unos agarramos pescada en otros agarramos ramas como es este que ves que chiquita amigos sacala que te ayudo ya no hombre Pablo salga hijo para allá te voy a ayudar a su papá a sacar los palos que trae es que lo veo en la pesca es ni un pescado porque lo quiero en la pesca y como te va a caer pescado si la rama queda así levantada la atarraya que ves que chiquita la gana un poco de árboles en la atarraya vamos a terminar nuestro video hoy nos agarramos pescados pero así un bien pescados que te damos ahí los pescados ahorita no en el pescado que andamos ahí no, si es que pescados hemos agarrado pero ahorita agarramos palos ya les muestro mis amigos pescados hemos agarrado hombre ya no lo podemos quejar es más agarrado ya gustamos para la sopa ya bueno es poco pescado hemos agarrado ahorita les muestro señala ahí para después que me vidas aquí porque si miren amigos miren todas las que andan miren si es el tubo una no, aquí están venga a mostrarles aquí porque no las puedo agarrar todas vean miren estas son todas las que andan miren todas las que hemos agarrado ya la comida ya salió ahora vamos a sacar le voy a ayudar a mi esposa sacar la rama agarré bueno amigos aquí así les vamos a ir finalizando este video esperándoles a la buscada se los hacemos con mucho cariño y esperamos siempre de su apoyo ahí a que nos sigan viendo para que miren como es la pesca así es aquí sale de todo para hacer la banca unos pescados pero gracias a dios es parte de la diversión de la humanidad si y si agarramos bueno amigos así de toda nuestra tatarraña vamos a terminar el video sacando este poco de árboles mejor de árboles son ramas ramas bueno amigos ahí se me cuidan y gracias por ver este video así es cuídense y bendiciones y nos vemos en el próximo video somos Diversión y Pesca para todos ustedes bye cuídense bendiciones bye